Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que hay un poco tiempo para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté No te doy Yo no me di cuenta, escucha mujer Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Con el deseo convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Cada día, cada noche Deseándote 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 Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote 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 Cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Por no estar solo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Saboreándonos Saboreándonos tú y yo Cada día, cada noche Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Desnúdate Desnúdate mujer Comprende mi vida Yo no sé ¿Por qué ¿Por qué Me engañas? Si Si Yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Pero No sabía Que no Serías Capaz De traicionarme Capaz De engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué Me engañas? Si Si Yo te adoro Yo Te busqué Entre mil Mujeres Pero Me equivoqué Con Tu cara Y con Ti Representaste Un papel De gran actriz Si Ya Se acabó La Termino Ya te quité La máscara Que Tanto Yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Y ya se fue Y ya se fue Pero qué rico Bobby Desnudate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes cuando haces el amor mujer Desnudate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy vibrando cada vez que yo te miro Desnudate mujer, así te quiero ver Ay desnudate, desnudate mujer, porque así yo te quiero ver Desnudate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres, pero mamita ya te encontré Te busqué, te busqué Y te encontré Se fue Desnudate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad de encontrarnos de nuevo otra vez Desnudate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita, yo quiero verte también Desnudate mujer, así te quiero ver Desnudate mujer, estoy palidecido y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras de qué forma tú me tienes temblando Tú eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mí, dando vueltas Tú rodarás, porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte, pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con ser en tu vida De terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí y para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y al día menos pensado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminal de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, negro, ahora sigue dando vueltas Verdad que no consigue Que no consigue Ahí Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba, todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mí, buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo, oye mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes na' Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Es desn's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's Y hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, casi loco, por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me muerde un suspiro Que mi amor callado se siente con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido En mis noches tristes en desiertas de sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella En la vida Esta cobardía de mi amor por ella Como una estrella en la inmensidad Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y al cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Música 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 Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Se me agita el corazón Me hace temblar tu presencia Ya me estoy volviendo loco Y ella no se da ni cuenta Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Yo le he tenido en mis brazos Borracha de amor por mi Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí Que sí, que sí Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata no quiere más Me chopa a un lado Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo en patatía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me dan Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan mía Aunque me salga tan cara Aunque me salga tan cara Algo tiene que me amparar Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me dan 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 La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así de esta manera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera no no Si has de tratarme así de esta manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas sobrando mal Y de eso oye tu sabes China Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así de esta manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así de esta manera Y esto es para que tu sepa mi China Que jamás en tu vida Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma ¿Qué? Sigo disfrutando a mí Pero que risa me da Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así de esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera Si has de tratarme así de esta manera No va a suceder jamás ¡Ahí! No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera labios son frescos y tu beso es nuevo, bésame que tu boca provoca en mi furia loca, bésame que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti, mírame que en tus ojos existe y no sé si es de niña, mírame tu mirada de fuego y yo siento el calor, mírame que en tus ojos no mienten y yo quiero saber la verdad, esta noche es la noche que espero hace tiempo voy a hacerte tan mía como lo deseo, te llevaré en un viaje de amor sin regreso, si te entregas a mí esta noche se vuelve de tarde mi sueño, llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo siénteme que al tocarme tus manos de fiebre yo tiemblo, siénteme que papita mi sangre y mi cuerpo se enciende, siénteme descubro unas ganas de amarte sin fin esta noche es la noche que espero hace tiempo, voy a hacerte tan mía como lo deseo te llevaré en un viaje de amor sin regreso, si te entregas a mí esta noche se vuelve de tarde mi sueño, llevaré de pasión y de ternura tu cuerpo desbordaré en tu pecho las ganas que tengo, entregas a mí esta noche es la noche que espero hace tiempo, hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Me llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de tortura tu cuerpo Descortaré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Quiero tocarme tus manos de fiebre si yo tiemblo Que palpita mi sangre y tú me sientes el cuerpo ¡Ahí! ¡Eh! Que se mueran de envidia a toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de celos Lo que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad Que es así Que se mueran de envidia a toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que tú eres mi vida Mamita Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Mamita Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Mamita Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Tienes los ojos del amor Y tu mirada Y tu mirada trae un matiz angelical Tan descarada tienes el rostro del amor Tan inocente pero te vuelves un volcán Tan de repente te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me toques la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti me vuelvo nada Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti me vuelvo nada Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer La que me quema cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mis sueños Tú eres tú La adicción que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada Música 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 Tú eres tú Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas la pasión Tú eres tú Mi china tú me enloqueces Música Tú eres tú Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero atraparlo Pero yo quiero atraparlo Música 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 Quiero Música 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 Quiero Música 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 Desde noche, como todas las noches, preciso tenerte conmigo Necesito mi pecho, tenerte a tu pecho, el latido Necesito esa magia de amor que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transformo en amante, el tatuño y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo Aun sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro Y aunque trates de huir, soy adicto a tu amor Y no puedo Nuevamente es de noche, como todas las noches, preciso tenerte conmigo Necesito en mi pecho, tenerte a tu pecho, el latido Necesito esa magia de amor que yo siento contigo Nuevamente en la luna Me transformo en amante, el tatuño y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra cadenas de amor y deseo Aun sabiendo que solo en las noches ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro Y aunque trates de huir, soy adicto a tu amor Y no puedo Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Y como todas las noches, preciso tenerte conmigo Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Necesito en mi pecho sentir de tu pecho el latido Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Yo quiero que estés conmigo cariño Para siempre en mi amor Para siempre en mi amor Para siempre en mi amor Más que trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Soy esclavo de mi corazón porque te llevo dentro Aunque trates de huir, soy adicto a tu amor y no puedo Y escaparme de tu cordiberio de amor y de sexo Cada día por la noche En la carretera, noche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito y del bien que ya me da La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé, eh, eh, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, eh, 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 siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya junté en el parazo tu corazón Y en Londres de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Va y da en el parabrisa Latigo a mi corazón Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Yo sé, eh, 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 voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, eh, eh, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parazo tu corazón Y en nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Cada día enfrenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta que cuando Me separo de su lado no vivo Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Ay, cada vez que yo la trato de olvidar En ella yo pienso más Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta que cuando Por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento Porque te tengo mujer Cada día enfrenta mi querer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Al volante piso en ella Cada día enfrenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta que cuando Desnúdate mujer Desnúdate mujer Comprende mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La familia Terminó Ya te quite la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero que rico Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te vi Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré ¿Se fue? Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 yo Mamita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ay